Un UGMA, triste viaje tuvo una familia de la Ciudad de México, pues perdió a uno de sus integrantes esta mañana en el puerto de Cizal. 1. Gilberto Bulnes González, de 72 años, llegó a este puerto acompañado de sus parientes originarios de la delegación de Coyoacán. Sin pensar que sería su último día con vida, el septuagenario había desayunado minutos antes de las 9 de la mañana, después se metió a bañar a las 11, mientras sus allegados también disfrutaban de las olas del mar. 2. El hoy oxiso, nadaba de muertito, relataron sus familiares, hasta que llamó mucho la atención que solamente estaba flotando en el interior del agua. Pensaron que era normal, sin embargo, el cuerpo del infortunado Gil fue remolcado a la orilla. 3. Sus familiares inmediatamente lo sacaron del mar y empezaron a darle los primeros auxilios, mientras vecinos avisaban a la policía municipal. Incluso, los agentes del puerto al llegar iniciaron con acordonar el área con conos pensando que ya había fallecido, pero Bulnes González aún daba sus últimos suspiros. 4. Paramédicos confirmaron que el septuagenario tenía pulso, por lo que de inmediato fue trasladado de urgencia a UNUGMA, ya que la unidad médica de CISAL no recibió el reporte de forma oportuna. El turista nacional perdió la vida en el camino, ya que no aguantó hasta llegar al seguro del ING de UNUGMA. 5. Familiares, paramédicos y doctores de la clínica esperaron la llegada del servicio médico forense. El cadáver quedó en el interior del vehículo de emergencia. Asimismo, los testigos alegaban que el septuagenario falleció por ahogamiento, aunque los familiares no descartaron que pudo tratarse de un infarto agudo al miocardio, finalmente los criminalistas serían los que dictaminen la causa. La ahora viuda Rosalba Quino Caballero, de 50 años, sería la encargada de reconocer el cuerpo. Megamedia ¡Gracias!